Hoy viene de la colonia La Alemana a denunciar a una maestra llamada Esther Núñez. Primeramente cuéntenos dónde labora la maestra Esther Núñez. La maestra Esther labora en la escuela Oscar Castro Tejada. Ella es maestra de niños de computación, de clases de computación. Ahora bien, ¿por qué usted viene a denunciar hoy a esta maestra? ¿Qué ha hecho para que usted haya llegado a HCH? Es que ella me le pegó al niño. El niño estaba jugando con una pelota, entonces me le pegó al niño. Y yo pienso que no debe de ser así. Yo traté de hablar con ella y ella no me dio la opción. Y al niño me lo golpeó, o sea, me lo agredió físicamente. ¿Dónde golpeó a su hijo? Él me lo aruñó aquí en la frente y me le dejó un ojo morado. ¿Morado, morado? O sea, se me le inflamó y casi me le sacó el ojo porque me lo aruñó. El niño estaba jugando con una pelota, la maestra le pareció que era incorrecto y le aruñó la frente, le aruñó un ojo, se le inflamó y el niño anduvo con un morete en la cara. Sí, entonces yo traté de platicar con ella, pero como con esta... Ahí están las fotografías del niño, cómo resultó luego de la agresión por parte de la maestra Esther Núñez. ¿Ella es una joven o ella es una señora? Ya es una señora. Ya es una señora. Señora, ¿qué le dijo ella al momento de que usted fue a reclamar del por qué le había pegado a su hijo? Bueno, es que yo estaba trabajando en ese momento. Cuando a mí me dijeron, yo estaba trabajando y no podía salir de mi trabajo. Cuando yo llegué, el niño me dijo, me contó que la maestra lo había agredido y que le dijo que hasta le iba a quebrar los dientes. Porque, y si que lo denunciaba, dijo que lo iba, que después se las iba a ver con él. Entonces yo tengo miedo porque cuando el niño regrese a clase, no sé cómo va a ser la reacción de la maestra. ¿Cuál va a ser la reacción de la maestra? ¿Usted ya habló con las autoridades del centro educativo, con la directora? Es que yo traté de hablar con la directora, pero no sé qué sucedió. Yo la estuve esperando dos horas y la directora nunca llegó. ¿Nunca llegó? Sí, entonces... ¿Y usted pues tomó...? La decisión de venir aquí y hacer la denuncia porque voy a cualquier lado que uno vaya, no le ponen atención y no le creen a los niños. En HCH pues damos la noticia. Bueno, hay que hacerle el llamado. En ese momento, si la maestra Esther Núñez, ¿qué le diría? Yo intenté hablar con ella, a ver qué pasó y intenté llegar a un consenso con ella, pero ella no, o sea, definitivamente ni siquiera quiere hablar conmigo porque no... Hoy ella me vio y no me dijo, mire, podemos hablar, pasó esto y eso, exactamente. Se me fue la mano. Porque no todo el tiempo uno anda de buenas, a veces uno se levanta así de malas, entonces tal vez fue un error de ella en ese momento. Y el niño me lo agredió y el niño estaba, o sea, totalmente, ¿cómo le puedo decir? Desconcertado, yo no hallaba ni qué hacer. ¿Este hecho pasó dentro de las horas de clase o fue en recreo? No, fue en horas de clase porque ya prácticamente ya estaban saliendo ellos de la escuela. Estaban saliendo. Ese día entregaban notas y fue el viernes 17. Viernes 17, bueno, eso es denuncia por parte de Leslie Silva. Nuevamente repítanos el centro educativo, por favor. El centro educativo es la escuela Oscar Castro Tejada, que es en la Colonia La Peña. Colonia La Peña, Oscar Castro Tejada, es el centro educativo donde pues labora la maestra Esther Núñez, que también pues tiene derecho a réplica, puede venir a HCH a aclarar la situación y decir qué fue lo que realmente pasó. Observamos las imágenes de que el niño sí, evidentemente, pues se le puso morado el ojo, sí lo lastimó. Y hay que ver pues qué dice la docente. Hasta el momento ella no se ha presentado, no ha querido hablar con la madre. Así que Leslie Silva hoy hace la denuncia aquí en HCH Televisión Digital. Esta escuela es en la Colonia Alemán. Ellos vienen desde la Colonia Alemán a hacer esta denuncia para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto y pues que puedan de repente llamarle la atención a la maestra Esther Núñez, referente a este caso que pues agredió a uno de los estudiantes. ¿Usted tiene conocimiento si solamente ha agredido a su hijo o a otros estudiantes también? Pues le diré que ella tiene un carácter fuerte y cada vez que yo he tenido algo que tratar con ella, ella siempre ha sido de carácter así, un poquito agresivo. ¿Usted cree que ya ha golpeado a otros niños? Yo pienso que sí, pero tal vez los niños no lo dicen por miedo. Bueno, ahí está la denuncia. Queda entonces aquí en HCH y esperemos que las autoridades correspondientes puedan hacer algo al respecto. Denuncia contra la maestra Esther Núñez aquí en HCH Televisión Digital por parte de Leslie Silva. Esta es la única visita que hoy tenemos aquí en HCH Televisión Digital. La atendimos y las puertas pues abiertas para todas las personas que vengan con sorteos, con avisos y por supuesto este tipo de denuncias.